En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición, con Enrique Grata. La sombra negra volvió a atacar con ferocidad y dejó un tendal de pandilleros muertos. Vamos allá. En esa bolsa se encuentra el cuerpo de un pandillero al que descuartizaron. En las últimas horas, cerca de 18 pandilleros han sido ejecutados. Entre ellos, cinco mujeres y las autoridades tienen como línea de investigación a la sombra negra. Ustedes creen que nosotros estamos jugando, están equivocados. Lo cierto es que siguen matando a los pandilleros de la misma manera que ellos usan para ejecutar a sus víctimas. Uno de los últimos casos es el de un pandillero asesinado a golpes en la madrugada. De sujetos no tenemos información que fueron varios o fue uno, solo hay una persona en vía de investigación. En El Salvador, Josuena Tambakis, Noticiero Cierre de Edición.